Y es un asombro a la vez, en todo este proceso, una pequeña congregación con tres prevíteros. Para llegar al previterio, primeramente tiene que ser llamado por Dios para ello. Luego pasas un proceso que no es corto, es largo, pero necesario porque en ese proceso se va viendo la madurez y a su vez vas viendo si el llamado es real o fue algo ficticio o fue una ilusión. Ha sido duro en el sentido de preparación, práctico, de confrontación, pero no con una confrontación de pelea, sino una confrontación de ver el problema real y desde el punto de vista de la pastoral cómo solucionar. Así que ha sido un caminar seguro, lento, pero seguro y ojalá se sigan levantando más, que Dios siga nombrando más, pero no para que se queden aquí, sino para poder lanzarlos fuera. Porque tantos prevíteros aquí juntos no puede ser, tantos maestros, tantos pastores juntos no, es lanzarlos fuera y que ellos sean capaces de abrir lugares nuevos. Ya Marta estaba diciendo, la primera iglesia, que en donde ellos empezaron a trabajar, aquí cuando llegaron, en la calle Cervantes, mi esposa y yo fuimos de los primeros en abrir esa obra. Luego hemos continuado con esta, hemos seguido haciendo cosas, es decir, la vida pastoral, la vida de llamado, no es una vida de quedarte encasillado en un sitio con una visión corta, sino tiene una visión más larga. Y es alcanzar, 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 ¿vale? Ya tú has sido ganado, pero otros tienen que ser ganados. Así que bueno, les invito a que abran sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 15 y verso 16. Un solo versículo, porque no tenemos tiempo para tanto, me dieron 60 minutos para predicar, ¿no? No fue eso. No, tiene que ser escueto porque el programa para lo que es hoy es justamente para reconocer, no para nombrar, porque nosotros no llamamos, Dios los llama, nosotros reconocemos. Y se les hace un reconocimiento serio, documentado y respaldado hacia la sociedad. El Evangelio de Juan, capítulo 15 y verso 16 dice, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto y un fruto que perdure. Así el Padre le dará todo lo que pidan en mi nombre. Fíjense cómo comienza Juan, el evangelista, hablando. Dios escoge y los utiliza conforme Él considera. Por supuesto, va también acorde a cómo es nuestro carácter. Una persona que es muy introvertida, muy para sí dentro, pues hacer una pastoral le sería muy difícil. ¿Vale? Podría servir para otras actividades, tendrá otras capacidades, pero Dios escoge también, conforme al carácter, conforme a la genética que ha puesto en Él, lo escoge para un servicio determinado. Y en la mañana de hoy estamos recordando que ellos han sido escogidos, Marta y Eirán han sido escogidos por Dios y los ha ido trillando y preparando durante estos años para que hoy se les diese un reconocimiento por parte de la iglesia, por parte de la entidad que representa hacia afuera, hacia el exterior. Y hacia el interior también. Así que Dios sólo llama a quien cree. Aquel que no cree, Dios no lo va a utilizar, lo puede utilizar para algo determinado. ¿Vale? Dios puede utilizar al impío, al no converso, lo puede utilizar para algo determinado. Pero Dios sólo llama a quien cree en Él. Solamente a aquellos que van a obedecerle. Se sobreentiende que el que nace de nuevo, el que cree, el que hace una conversión, un cambio en su vida, va a obedecer. Y en la obediencia está también implícito el ministerio. Sea cual sea el ministerio al que Dios lo llame, sea cual sea la capacidad espiritual que Dios le dé y las capacidades naturales que uno va adquiriendo, ponerlas a su servicio. Y Dios bendice. Y llama, no con el propósito de engordar una iglesia. No con el propósito de hacer una piña y estar cómodos. Llama con el propósito de la gran comisión. Y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Algunos tendrán que estar estáticos, el que hace la pastoral en una iglesia. Otros son evangelistas, otros son profesores. Y así sucesivamente van haciendo el desarrollo para que el cuerpo tome la forma que debe tomar. El llamamiento que Dios hace es irrevocable. Este no tiene marcha atrás. Ya Dios ha pensado con mucho tiempo de antelación, ¿para qué te va a usar? Por mucho que tú escojas, por mucho que hagas el Jonás, por muchos nínives que tú quieras hacer, Dios al final te va a alcanzar y te va a sentar y te va a decir, te he llamado para esto. Y esto tienes que hacerlo. No puedes escurrir el bulto. Mientras tú escurres el bulto, mientras no haces, mientras no prestas la atención de vida, muchos están pasando la eternidad sin conocerme. Muchos se están condenando por cuanto no estás haciendo la labor para la cual yo te he llamado. Así que cuando Dios llama, es un llamado irrevocable. Y Dios califica, cualifica y dota al que llama. No solo que te llama, sino que te dice prepárate. Sé sabio, escudriña las escrituras, aprende de ellas, profundiza. Y da una respuesta sabia a cada situación. No solo llama, te pone al frente de una congregación y te subes a un púlpito y habla lo que Dios me dé. Ea, sin haber estudiado, sin haberme preparado, sin haber llevado un consenso y entender lo que el autor me está diciendo y contextualizarlo a nuestro tiempo y a nuestra situación, cuando eso no se hace, ahí sí que hay un peligro inminente, una congregación flotante, una congregación que no hace firmeza y que está echando unas bases sobre arena. Por eso de ahí la importancia, cuando Dios llama, Dios te cualifica, Dios te exige, Dios te anima, Dios te dota y te da la provisión en todo lo que vas necesitando. Dice el Rey David, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni descendencia que mendigue pan. Muchas veces la vida pastoral es una vida complicada. Hasta no hace mucho entendíamos que el pastor tenía que ir con el traje más pobre, el coche más miserable, las comiditas, no podía tener una vida como la podemos tener nosotros todos los que trabajamos y pensamos que el pastor, pues, el pobrecito tiene que estar así porque ese es el testimonio, esa es la vida de santidad. No, eso es un error craso que se ha enseñado y se ha hecho ver. El pastor y la pastora son hombres y mujeres que trabajan, tienen su trabajo secular, tienen su trabajo religioso, son personas que tienen todo el derecho. El que trabaja tiene derecho a comer, tiene derecho a disfrutar, tiene derecho a estar, tiene derecho a tener. ¿Por qué no? Nadie le regala las cosas. Han tenido un esfuerzo detrás de ellos y Dios se cuida de eso, Dios se cuida de darles la provisión. Que no falte en la despensa, que no falte en su vestir, que no falte en su traslado, que no falte en lo necesario. Dios cuando llama, no llama para que pasen miseria. Dios cuando llama, llama para que prestemos un servicio y Él es el dador de todas las cosas. Mentalícense en esto. Y Dios nos utiliza a nosotros, a todos, para ayudarles a ellos también. Para que ellos no estén escasos, para que ellos puedan tener alegría, gozo. Para que ellos no sientan esa preocupación, ese peso. Estoy sirviendo al Señor, pero de dónde va a venir esto y dónde va a venir lo otro. Es una gran responsabilidad que ellos han tomado. Pero Dios no se duerme, Dios ha prometido que si se le pide, si abre su boca, pero si se le es fiel a Él, Él da respuesta. No va a dejar a nadie colgado. Dios acompaña al que llama. Escúcheme. Dios cuida y provee al que llama. No hay por qué desesperar. Tenemos que ir hasta donde podemos hacer con nuestras fuerzas. No tenemos que ir más allá haciendo compromisos que realmente no vamos a cumplir. Ni promesas. Ni solicitar a nadie nada que luego no podamos devolver. Dios es fiel cuando llama. Dios da la provisión. Y a nosotros como iglesia nos da ojos, inteligencia, para mirar cómo están viviendo nuestros pastores. ¿Qué tienen? ¿Qué no tienen? ¿Son felices o son infelices? ¿Visten o no visten? Porque muchas veces los tenemos abandonados. Un mal concepto. Una mala idea. El pastor, los pobrecitos, tienen que ir así. Una vida humilde. Eso no es humildad. Eso es vivir en miseria. Eso es mantenerlos y maltratarlos. Dedicarse a la vida pastoral es el trabajo más duro que hay en la tierra. Si ustedes dicen que hay trabajo duro, coger un pico y una pala, yo casi prefiero coger un pico y una pala. Porque sé que a las ocho horas termino, me voy a casa, duermo y se acabó. Pero el pastor es 24 horas, 365, todos los días de su vida. Ahí está puesto por Dios como un baluarte, como un faro para iluminar, para estimular. Así que ve pensando que Dios tiene un llamado para ti también. Lo mismo que lo ha tenido para ellos, también lo tiene para ti. Pero no para que te quedes estático. El hombre no nombra, sino reconoce. De mí no sale decir, vale, tú vas a ser pastor. No. Yo puedo observar por las condiciones, por su forma de ser, por una serie de signos que la misma Biblia va resaltando. Puedo observar cuáles son tus capacidades. Y yo te puedo orientar y decir, mira, Dios creo que te está llamando para esto. Deberías ejercitar y probar. Nosotros estamos en la mañana de hoy para reconocer el llamamiento que Dios hizo en ellos. Y vamos a reconocerlo no sólo a nivel local, sino a nivel internacional. A nivel mundial, donde ellos vayan, ya no sólo tienen el llamamiento de Dios, también tienen el reconocimiento de la iglesia. Todos los que hemos pasado por ahí están entendiendo este asunto. Él, el que es escogido, es reconocido. El que es escogido, es apoyado. Y cuando digo apoyado, escúcheme, tiene que ser en todo. En esta pandemia ha sido terrible para muchos misioneros y pastores. Iglesias que se han olvidado de aportar lo que durante el tiempo de bonanza aportaban, se olvidaron de aportar. Y muchos misioneros han tenido que volverse a sus casas, como fracasados. Eso sí que es triste. Después de haber dejado todo para ir a servir. Que ahora la misma congregación a la que he servido, el mismo grupo con el que he trabajado, no ha mirado mi necesidad. Yo cuando oía grupos de pastores que se volvían atrás, pero no se volvían porque ellos quisieran. Se volvían porque no venía el medio, las formas, las maneras de poder confrontar y afrontar sus gastos. Poder comer, poder vestir. Eso es triste. Como iglesia nosotros tenemos una responsabilidad. El que trabaja para Dios, come de Dios. Pero Dios nos bendice a nosotros para también poder bendecir a los que trabajan en medio de nosotros. El escogido es apoyado. El escogido es encomendado, orientado. Ellos necesitan también. Son seres humanos. Y necesitan ser apoyados. Necesitan que oren por ellos, que rías con ellos, que llores con ellos y que les proveas también. Las mayores bendiciones que hemos recibido Carmen y yo ha sido cuando no hemos frenado nuestra economía a favor de otros. Cuando hemos frenado la economía, cuando hemos frenado nuestro hacer, cuando hemos frenado nuestro aportar, nuestra ayuda. Hemos visto como el Señor nos da el toque de atención. Nos fuerza a nosotros para que seamos hombres y mujeres compartidores alegres. Sin miedo alguno. Dios sabe lo que hace. Dios da. Dios provee. Dios no tiene intención de que vivamos en miseria. El que le sirve a él, come de él. Pero nos usa a nosotros para poder dar provisión. El escogido no trabaja solo, sino en equipo. Ellos, ustedes dicen, ellos son los pastores, ellos sabrán. No. La iglesia la componen todos. Grandes, pequeños, hombres, mujeres, chinos. Da igual la nacionalidad. La iglesia la componen seres humanos. Y seres humanos que necesitan apoyar y necesitan ser apoyados. La labor compartida es siempre mejor y más llevadera. No dejen todo el peso sobre las espaldas de ellos. ¿Por qué? Porque ellos se cansan. Ellos son seres humanos. Ellos se aburren. Ellos se entristecen. Ellos sufren. Ellos se enferman. La labor en conjunto. La labor en equipo. La decisión como iglesia. Es lo mejor que puede haber para que las cosas funcionen. Para que las cosas avancen. Lo que hoy se va a hacer con ellos es reconocimiento. De ese llamado que Dios les hizo. Implica toda esta serie de cosas. Se les entrega amistad y compañerismo. Ellos lo entregan hacia nosotros. Nosotros tenemos la obligación moral de entregarlo hacia ellos. Debemos ser recíprocos. No es obligación del pastor. Es el que venga a mí y que me ayude. Pero a ver. El pastor no es superman. El pastor es un hombre con necesidades. Sufre, piensa, llora, ríe. Tiene todo. Lo mismo que tú. Por tanto, a la vez que él da. Debemos ser recíprocos para con ellos. Que ellos no miren hacia atrás y dicen. Mis años de servicio han sido amarguras. Yo conozco hijos de pastores que no quieren saber nada de la pastoral ni de la iglesia. ¿Saben por qué? Porque han castigado a los padres. Como pastores los han castigado. Los han descuidado. Los han despreciado. Y hoy dicen ellos. Oye, ¿tu padre es pastor? ¿Tú no quieres ser pastor? Dicen, ni en broma. Eso me lo han dicho a mí. Yo ni en broma. Sufrir lo que mi padre sufrió es pasar las penurias que él supasó. Si yo no estoy dispuesto a pagar ese precio. No hay aliciente. No se ha sembrado. No se ha cuidado. Y es necesario. Ellos son compasivos. Nosotros debemos ser compasivos también. Se les llama a ser pacientes. Con todas nuestras cosas. Pero nosotros tenemos paciencia con ellos. Se les llaman a ser colaboradores. ¿Somos nosotros colaboradores con ellos? Se les llaman a ser hospedadores. ¿Pero es la iglesia hospedadora? ¿O recae siempre sobre uno o dos? Dios nos llama a ser dados. A ser abiertos. A no tiranizar. A no ser egoísta. A trabajar en conjunto. En equipo. Lo que ellos no pueden suplir. Otros pueden suplirlo. Que la iglesia no se aísle. Y echen peso sobre ellos. Va a venir fulano. Y va a estar con nosotros cinco o seis días. Necesitamos ayuda. Tiene que haber una respuesta. En comida. En estancia. En todo. Tiene que haber una respuesta. ¿Vale? En eso es lo que yo quiero decirles con hospedadores. Ellos hospedan. Pero no siempre puede caer el peso sobre sus espaldas. Sea la iglesia hospedadora. Es algo recíproco. Que no caiga siempre sobre uno. Son defensores de la fe y de la verdad. Pero la iglesia también tiene que ser defensora de la fe y la verdad. Debe vivirla. Porque si no la vive en vano. Es todo el trabajo que ellos están haciendo. Se pueden sentir cansados. Hastiados. Hay congregaciones o denominaciones. Que cada ciertos años cambian a sus pastores. Y los van rotando. Porque si los tienen mucho tiempo en una congregación. Los agota. Al punto. En que terminan. Declinando su labor pastoral. Y ya no la quieren. No están negando solo a la iglesia. Están negando ese llamado que Dios le ha hecho. Pero por causa de la avaricia. Y del mal comportamiento de la iglesia. Conozco congregaciones que lo hacen. Por ejemplo. Las iglesias de Filadelfia lo hacen. Cada seis meses. Cada siete meses. Al año. A los dos años. Cambian sus pastores. Los van rotando. Cuando están activos. Se llaman pastores. Cuando no están activos. Sino que están a la espera. Le llaman obreros. Y así los van rotando. Porque los queman. Se queman. Hermanos. Para que nuestros pastores no se quemen. Seamos una iglesia colaboradora. El peso que ellos adquieren. En la mañana de hoy. O que han adquirido ya en compromiso. Delante de Dios. Y que nosotros vamos a reconocer. Es un peso que recae sobre. Cada uno de nosotros. No es solo lo que ellos dicen. Ellos necesitan también ser apuntalados. ¿Qué le pasó a Moisés? Cuando el mar se abrió. Él tenía que tener los brazos extendidos. En el momento en que él se relajaba. Y bajaban sus brazos. Se cerraban las aguas. Y entonces buscaron gente. Que les ayudaron a tener los brazos extendidos. Ellos necesitan. Tener los brazos extendidos. Pero necesitan tener en quien apoyarse. Concluyo. Ellos están llamados a ser. Edificadores. Sobre la sana doctrina. Y nosotros tenemos que ser también. Edificadores. Y cumplidores. De la sana doctrina. Concluyo leyendo el texto. Con el que comencé. No me escogieron ustedes a mí. Sino que yo los escogí a ustedes. Y los comisioné. Para que vayan y den fruto. Un fruto que perdure. Así el Padre. Les dará todo lo que pidan. En mi nombre. La comisión de ellos hoy. Es la comisión de cada uno de ustedes. Lo que ustedes hagan. A Dios tendrán que dar cuenta. Yo no les voy a pedir cuenta a nadie. Ni creo que ellos les pida cuenta a nadie. Aunque se puedan sentir tristes. Porque muchas veces no hay respuestas. Hay silencio por respuesta. Crean ciertísimamente. Que ante el tribunal de Cristo. Vamos a dar cuenta de nuestras obras. Dios no nos va a condenar. Por lo que fuimos. Porque ya eso fue crucificado. En la cruz del Calvario. Pero si no va a pedir cuenta. De lo que somos. Después de nuestra conversión. Que fruto hemos dado. Que aportación. He vivido para mí. O he vivido para servir. Ellos han tomado la decisión. De vivir para servir. Y la iglesia debe tomar. Esa misma decisión. Yo decidí. Y desde siempre. Apoyarlos. Y seguiré apoyando. A todo aquel que Dios levante. Espero que tú te contagies. Con esta misma decisión. Que Dios les bendiga. Y gracias.